Muy buenas chicos, chicas, bienvenidos una vez más, estamos en otro vídeo, esta vez de Captain Tsubasa, Rise of New Champions, la versión de PC, vamos a bajar el volumen, que esto está a tope, me voy a quedar sordo, y bueno, esta es la versión de PC, porque lo estoy grabando desde el PC, pero lo que voy a traer en este vídeo, se aplica a las tres plataformas, PC, Switch y Switch, y bueno, y la Play 4. ¿Qué es lo que voy a traer? Pues la nueva actualización, han metido una actualización del Captain Tsubasa, Rise of New Champions, para la Switch es la 1.7, 1.2, perdón, para PC es 1.7 y para Play creo que es 1.2 también, aunque no estoy seguro de ello. Vale, permitidme meter el sonido, que lo tengo quitado, un segundito, mezclador, que me he pasado, aquí mezclador, que tengo quitado el sonido, déjame ponerlo, gracias, vamos a ver. Vale, así más o menos, creo que está, vale. ¿Cómo lo escucháis vosotros? Yo creo que bien, ¿no? Espero que bien. Si está muy alto, pues lo siento muchísimo. Bueno, básicamente han metido la versión 1.7 en PC, 1.2 en Switch y en Play 4 creo que 1.2 también, y con ella pues han metido diferentes cambios. Vamos a poner la pantalla completa del Captain Tsubasa, permitirme, voy a hacer una cosa aquí, agregar, ¿dónde está esto? No lo veamos, si lo viera, aquí, un segundito, y esto está aquí, vale. Vale, ya lo estáis viendo, permitirme extender esto, estirar a la pantalla, ahí estamos. Vale, creo que lo estáis viendo bien, si lo estáis viendo, perfecto. Se está oyendo bien el audio, perfecto, así me gusta. Bueno, pues básicamente han traído esta versión, a lo mejor vais un poco estirada la pantalla, vale, porque bueno, lo he estirado por la pantalla, pero no pasa nada. Y básicamente pues han traído esta versión. Con ella han metido novedades, aquí, información actualizada, os han metido esta pestaña de novedades, voy a bajar un poco el volumen, porque si yo me estoy quedando sordo, vosotros ni me quiero imaginar. Ha sido un poco mejor, además lo importante es mi voz aquí, así que bueno. Pues vamos con las novedades, se han metido una pestaña de novedades, vale, ahora tenemos aquí todo lo que se ha añadido y lo que se va a ir añadiendo. Aquí la fecha, la fecha que pone es desde el 23 del 9, o sea, de hace un mes, pero en la Switch por lo menos, hasta hace dos días, pues no estaba nada de esto añadido, vale, entonces bueno. ¿Cuándo ha añadido esto? ¿Cuándo ha añadido esto? ¿Dónde como? Pues no lo sé. Y básicamente lo que vamos a ver es el último apartado de los apartados finales, vamos a bajar por abajo. Y aquí nos explican lo que ya sabíamos de qué van a meter. Van a meter más cositas de las que nos habían dicho en un principio. Pues lo primero es la tienda de MC, que es monedas de capitán, esto lo vamos a ver ahora. Y es una tienda especial bastante útil, sea todo dicho. Luego han metido bonificación por inicio de sesión, que esto no estaba. Ahora, cada vez que inicie sesión, una vez al día, vale, te van a dar una recompensa. Cuantos más días inicies, mayor va a ser la recompensa. Y te dan puntos, te dan objetos y te dan sobres de cartas, te dan de todo. O sea, está muy muy bien. Han metido desafíos online y en línea, que bueno, es lo mismo básicamente. Vamos a verlos ahora, son como los otros desafíos que ya había, de completa el capítulo Chubasa, completa tal tal, o mete tantos goles o tal, pero ahora aplicado para el online. Y también te dan recompensas con ello. También van a meter, ajustar la dificultad del juego, en el episodio Chubasa. Vas a poder añadir, o sea, van a añadir diferentes niveles de dificultad. Y esto está muy bien, porque la verdad es que la primera vez que haces el modo Chubasa, vale, está difícil. Porque es la primera vez. Si no has hecho, si no has jugado nada antes. Pero es que una vez que lo acabas, luego es fácil. Yo lo he vuelto a hacer unas cuantas veces, bueno, de hecho, otras tres veces o así, para ir completando escenas. O sea, he ido haciendo capítulos sueltos para completar escenas de vídeos, para conseguir todos los vídeos. Y básicamente es muy fácil. Entonces, bueno, porque ya tienes experiencia y ya sabes cómo va. Entonces está muy bien que metan diferentes niveles. Esto también lo deberían de meter en el New Hero, pero bueno. Mejorar el tutorial. Quieren mejorar el tutorial para que sea más fácil de entender. Está también muy bien porque hay muchas cosas que no se explican en el tutorial. De hecho, yo traje varios vídeos explicando cosas de remates, de entradas, de bloqueos, de cosas que no explican en el tutorial. Creo que traje también el de pase, si no, ese es uno que tengo pendiente, pero bueno. Quieren añadir nuevas historias al episodio New Hero. Más historias. Y dicen nuevas, ¿vale? O sea, más todavía. Por lo tanto, no va a ser solo uno. Va a ser más de una y no se sabe cuándo ni cuáles van a ser. Entonces es esperar y ver. También quieren añadir más personajes. Y esto básicamente va a ser meter el DLC que ya tenemos pagado. Los que lo tenemos pagado y los quieren incluir. Y básicamente implementar campañas. Queremos implementar campañas en las que obtener objetos varios y ganar más puntos que el de normal. Nada, meter más cositas. Vamos a ver ahora las cositas que hay metidas. Porque esto no está todo metido, ¿vale? Básicamente, pues aquí van diciendo. Se ha añadido la tienda de MC. Importante, importante. Actualizaciones, eventos. Ha metido bonificación de inicio de sesión. Pues de apertura de MC. Mantenimiento. Avisaron de un mantenimiento. Y han implementado el desafío online. O sea, básicamente, pues por aquí vemos las cosas que fueron añadiendo. E irán avisando. ¿Vale? De qué cosas van a ir metiendo. Así que bueno. De momento, ¿qué han metido? Pues vamos a empezar por... Bueno, vamos a empezar por arriba. Vamos a ir al versus online. Que es uno de los puntos que más han tocado. O bueno, es el punto más importante también de este juego. O sea, todo dicho. En el versus online se han puesto las pilas. Y han dicho que van a castigar mucho más a los jugadores que se salgan de partidas. A los jugadores que se salgan de una partida los van a castigar mucho más. Así que cuidado. Otra cosa que decir. Que el vídeo que he traído de hackear, ¿vale? El online ya no sirve. Ya no sirve porque ahora para jugar al juego. Tú para entender el juego. Necesitas tener el coso este de... Espera. Permitidme buscarlo. Administrador de tareas. Voy a poner la pantalla aquí completa. Vamos a quitar esto. Bueno, de hecho... Sí. ¿Qué me dices? Vais a ver este. Lo estáis viendo, ¿no? Es que yo como me tapa esto no lo veo. Vale. El Easy Anti Chat este. Que antes tú lo podías quitar. Y lo desactivabas. Y podías jugar al juego. Ahora ya no puedes. Ahora eso ya no puedes. Cuando entras necesitas tener activado eso. Si no, no te deja iniciar directamente. Así que bueno. Aún así, creo que todavía se podría modificar el tema del dinero. Jugando de manera offline. Porque si estás offline ellos no tienen como detectarte. Pero en tema online ya no vas a poder modificarlo. No tan fácil, al menos de momento. Saldrán cosas. Sí, siempre salen hacks. Siempre salen cosas. Pero bueno. Así que de momento ya nada. Partidos de división no han cambiado nada. Han dicho que se iban a poner más serios con el tema de la deportividad. De la gente que se salga. Castigarles más. Y prohibirles jugar si están por debajo de un cierto rango. No han dicho todavía las medidas exactas que van a tomar. Pero han dicho que van a tomar medidas. Y ahora vamos a esto. Esto está como siempre. Sala. Editor definitivo. Y aquí hay dos cosas nuevas. Lista de objetos y desafío online. ¿Qué es la lista de objetos? Pues ahora vas a tener objetos. Que vas a poder utilizar. ¿Vale? Aquí en el online. Al igual que en el modo New Hero. Tienes objetos para poner. Y mejorar a tu jugador. Y la experiencia que ganas y demás. Pues aquí vas a poder hacer lo mismo. Vamos a ver luego los objetos en la tienda. No os preocupéis. Desafío online. Vamos a ver si carga. Y vais a ver una pestaña. O sea, vais a ver un coso. Igual. O muy, muy parecido. A lo que es el otro desafío. ¿Vale? Tenéis cositas. Aquí pedís lo que tengáis que pedir. Y los que estén completos. Pues ya os ponen completos. Y los que no. Pues volvéis. Seguís jugando. Avanzar de liga. Alcanzar cierto nivel en el juego. Bueno. Y diferentes cositas. Esto está muy bien. Porque así ya no buscas solo la victoria. Porque hasta lo que se buscaba era la victoria. Ganabas bien. Si no te desconectabas. No perdías. Seguías y etc. Entonces, bueno. Buscabas ganar y subir. Pero no te servía para nada. Quitándote para conseguir el cofre ese con los puntitos. No te servía para nada. Ahora, sin embargo, sí que te sirve. Ahora tienes que hacer ciertas cosas. Y te sirven. Y aparte de meter goles. O ganar partidos. Gana 10 partidos. Gana 10 partidos. O optar 3 recompensas por tal. O sube de liga. O gana un partido de división tras remontada. O sea, es perdiendo y remontas. Bueno. Mata gigantes en división. Bueno. Aparte de conseguir las cosas estas. Tienes misiones. De estas. Misiones especiales. ¿Vale? Misiones especiales. Que estos son diarias. Tienes misiones semanales. Y misiones diarias. Y las misiones estas. Lo que me gusta es. Que te dice. Tienes misiones por ejemplo como esta. Que te dice con qué jugadores jugar. Juega un partido de división. Con dos o más jugadores de Estados Unidos. Completa todos los desafíos. Es o nada. Un partido de división. O zona V de división. Se activa dos zonas V. Y partidos de división. Pero esto me gusta. Porque así los equipos ya van a ser mucho más variados. Y no va a haber siempre los mismos jugadores. Y luego aquí. Pues más de lo mismo. Pero con jugadores. Pues por ejemplo. En este caso. De secundaria. Nankatsu. Esta es más fácil. Porque en la secundaria Nankatsu. O en la secundaria Musashi. La de Musashi es más difícil. Pero la Nankatsu es más fácil. Porque por ejemplo. Metes al defensa. Ryo. Ryo no me acuerdo más. O bueno. Bueno. Metes a uno de los defensas. Que hay en el Nankatsu. Que son buenos. O metes al portero. Mismamente. Que tampoco es. O sea. Es peor que Müller. O que otros. Pero bueno. Está bien. Pero por ejemplo. Tienes a Tsubasa. ¿Vale? Que pertenece al Nankatsu. Tienes al dúo de Tsubasa. Que la verdad. Es que aquí no se pertenece al Nankatsu. Creo que no. Pero bueno. Básicamente tienes a varios jugadores. O sea. Cometer dos jugadores. De secundaria Nankatsu. Te viene bien. Y eso. Me gusta mucho. Que haya metido. Estoy completas. Y te dan monedas. Como veis. Hay una moneda nueva. Que la vamos a ver ahora. Que es para la tienda nueva. Vamos a salir de aquí. Vamos a ir directamente. A editor definitivo. Y aquí vais a ver. Cómo se han dividido. Las tiendas. Voy a ver un poquito de agua. Está conectando a la red. Esto de que conecte a la red. A lo mejor nos impide. Como he dicho. De utilizar la tienda de personajes. Y utilizar el hack. No lo sé. No lo he probado. Así que no lo sé. Pero puede ser que nos lo impida. Aquí tenemos la tienda de MC. Vale. De monedas capital. La tienda nueva. Aquí puedes gastar. Pues tus monedas. De capital. Para conseguir cositas. Vamos a ver si carga. Y os lo puedo enseñar bien. Creo que está bien el sonido. Voy a bajarlo un poquitín más. Por si acaso. Vale. Pues aquí tenemos. En esto. Tenemos varias cosas. Tenemos primero los peinados. Vale. Y la ropa. Las cosas que podéis conseguir. En la otra tienda. Así que aquí no gastáis monedas. Porque además es caro. Vale. Las gafas de estas. Cuestan 100. Y tenéis por ejemplo. Cuando empezáis 200. O sea. Y las botas. Todo eso. Todo esto es caro. Aquí no gastéis. Vamos. Es que ni se os ocurra gastar aquí. También tenéis camisetas. Todo esto. Aquí no gastéis. Bueno. Yo no aconsejo gastar. Vamos. Bueno. Todas estas cosas. Y aquí viene lo especial. Objetos de entrenamiento. Plus. O más. O extras. O mejorados. Como queráis llamarlos. Son objetos que te dan. O sea. Son mejores que los normales. Tienen un plus a los normales. Vale. Por ejemplo. Los normales aumentan todas las estadísticas. Estos aumentan mucho. Todas las estadísticas. El normal. Mejora las habilidades de un compañero. Este mejora mucho. Y luego aquí. Tenemos cosas. Como este. Aumenta los puntos de habilidad. Obtenidos en partidos. Este te aumenta más los puntos. Por lo tanto. Ahora. Va a ser más fácil conseguir a jugadores. Del new hero. Mejores. Vale. De manera legal. Sin utilizar hacks. Ni nada. Que sea más fácil obtener puntos de amistad. Y todo. Básicamente. Están aquí todos los objetos. Como podéis ver. Vale. Quitando el balón dorado. Quitando la libreta. Y no sé. Si me dejo alguna cosa más. Bueno. Y esos que te mejoran. Que te mejoran un punto. O sea. Si consigues un A. Por ejemplo. Te pone una S. O cosas así. Si consigues una B. Te pone un A. O los que te mejoran los puntos. Y tienes más de S. O los que te mejoras. Tienes menos de S. Quitando esos 5 objetos. Que son más o menos 5. Los demás. Los tienes todos aquí. Y todos son mejores que los actuales. Por supuesto. Vale. Luego vamos a ir con estos. Que estos son los objetos. Que utilizas en el modo online. En el modo versus online. De hecho te lo pone aquí. Solo en versus online. Tienes aumento de barra de nivel. Y aumento de puntos de juego. Aumenta los puntos de juego. Ganado por partido durante 3 partidos. La barra de nivel online. Sube más después de un partido. Durante 3 partidos. Esto se mantiene durante 3 partidos. De momento solo hay 2 objetos. Pero es posible que metan más. Porque como hemos visto. Había 3 huecos. Así que lo lógico sería. Que si hay 3 huecos. Para poner objetos. Pues que. Haya más de 2 objetos. Que haya pues más 3, 4. Yo que sé. De momento estos son los beneficios. Que puedes conseguir. Que te aumenta la barra de nivel. Y los puntos de juego. Así que bueno. Puede no ser gran cosa. Pero está bien. Yo la verdad lo veo muy bien. Porque así mejorando la barra. Mejorando tal. Pues consigues más. Más recompensas. Y demás. Y luego otra cosa que han hecho. Es en colección. Si vas al tema de vídeos. Pues por ejemplo. En las escenas. Te ponen. Claramente lo que tienes que hacer. Para poder conseguir. La escena. En teoría. Te lo ponen más claramente que antes. No lo sé. Tendría que hacer el modo chubasa. Que no lo he hecho aquí. Para desbloquear de aquí cositas. Y compararlo con la Switch. Para ver. Bueno. Con la Switch. Compararlo con cuando yo jugué. En la Switch. Me refiero. Pero en teoría. Te han dejado más claramente. O sea. Las condiciones. Te las han puesto más claras. De lo que tienes que hacer. Por ejemplo. Pues en estos casos. En este caso. Es bastante fácil. Ve al menú de inicio. De antes del partido. Con la secundaria. Azumaichi. Y desbloquearás. Pues esta escena. Ve al menú de inicio. Antes del partido. Con la secundaria. Hanawa. Y desbloqueas esta escena. Creo que está bastante claro. No hay mucho. Mucha dificultad en ello. Por lo demás. No tengo mucho más que decir. Personajes. Y esto no hay nada nuevo. Bueno. Y aquí tengo muchos interrogantes. Porque no he desbloqueado nada. Vale. Así que bueno. Ryo. Si era. Ryo. Y Shizaki. Y Shizaki. Eso. Y Chubasa. Pues estos dos. Por ejemplo. Son de Lankatsu. Y los puedes poner en el equipo. Son buenos jugadores. Nada. No me enrollo más. Espero que os haya gustado. Cuando vengan los personajes. Ahí sí que tendré que traer el vídeo. Desde la Switch. Porque es donde tengo el DLC. Aquí no lo tengo comprado. No iba a gastarme tanto dinero. Así que bueno. Cuando. Eso. Cuando venga. Canción de la lista de música. Hay muchas cosas. Lo vais leyendo vosotros. Y lo veis. Bueno. Básicamente eso. Espero que os haya gustado. Ya sabéis. Dar a like. Suscribiros. Compartirlo. Y estar atentos a las actualizaciones. Y novedades que puedan traer. Cuando traigan los jugadores. Lo más pronto que puedan. Conectar. Conectaré la Switch. Conectaré la capturadora. Que espero que siga funcionando. Porque el otro día. Le di una hostia sin querer. Pero bueno. Esto no viene a cuento. Conectaré la Switch. Conectaré la capturadora. Miraremos los tres jugadores. Qué habilidades traen. Estadísticas y demás. También miraremos a ver. A qué equipos pertenecen. Y luego aparte de eso. Miraremos. Cómo se dice. Los. O sea. En el modo New Hero. Que podemos conseguir de ellos. Y también. Nada. Los probaremos. Los probaremos en un partido de entrenamiento. A ver las habilidades. A ver los tiros. A ver. Cositas. Vale. Lo traeré todo. Todo lo que pueda traer de los jugadores. Y lo traeré. Pero para eso hay que esperar a que salgan. Y también. Pues. Cada novedad que metan. Vendré. La. Bueno. La traeré. Si puedo la traeré así desde el PC. Que me resulta más fácil para grabar. Si no. Pues la traeré desde la Switch. Oye. Es lo que hay. Tardo más. Pero es lo que hay. Y. Nada. Espero que os haya gustado. Ya sabéis. Darle a like. Suscribiros. Compartirlo. Y nos vemos en un próximo vídeo. Y dejad lo que queráis abajo en los comentarios.